Autoridades de Estados Unidos y México comparten experiencias de desafíos judiciales y de investigación para combatir los delitos internacionales de trata de personas y explotación. En el Seminario Intercambio Binacional de Mejores Prácticas para Investigaciones de Trata de Personas, ambas naciones abordan de manera conjunta los retos en seguridad. El Ejército Egipcio realiza una operación de lanzamiento de 50 toneladas de asistencia médica de urgencia, 10 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza, en colaboración con Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Francia. El Comité Olímpico Mexicano e institutos estatales ayudarán y cubrirán gasto de preparación de los atletas que viajarán a París 2024. La CONADE se olvida de los apoyos a la disciplina de los esclavados. Los premios Oscar 2024 están cerca y se dice que para esta edición el maestro de ceremonia es Jimmy Kimmel. La transmisión será el 10 de marzo desde el Double Theater de Los Ángeles. La película que cuenta con más nominaciones y gran posibilidad de llevarse la estatuilla es Oppenheimen y la nominación a Mejor Película Extranjera está La Sociedad de la Nieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!